Durrándole a la noche, la grandeza de su belleza, de su belleza, de su belleza. Alá, cerca del mar vi las estrellas, como la luna que se adientra. Eso es. Susurrándole a la noche, la grandeza de su belleza, de su belleza, de su belleza. Como la lluvia fresca cae en el rocío de las flores. Esa mirada tan marchita, que alivia todos los corazones. Los corazones, los corazones. Esa mirada tan marchita. Me aliviando los corazones, los corazones, los corazones. Susurrándole a la noche, la grandeza de su belleza, de su belleza, de su belleza. Eso es. Cerca del mar vi las estrellas, como la luna que se adientra. Susurrándole a la noche, la grandeza de su belleza, de su belleza, de su belleza. Susurrándole a la noche, la grandeza de su belleza, de su belleza. Los corazones. Los corazones. Vamos, 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 vamos. Eso. Dale el ritmo a eso, dale. Dale. Eso. Eso. Dale el ritmo a eso, dale. Dale. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 I got something here. I got something here. I got something. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.